Miles de tanques de gas están abandonados en una antigua refinería de la Ciudad de México. Los vecinos que viven cerca de la planta denuncian el fuerte olor que generan los recipientes y temen que el gas licuado de petróleo o LP de uso doméstico provoque una explosión o los enferme. Empieza entre las seis de la tarde en adelante, cuando empieza el olor muy muy fuerte. Se percibe desde la avenida o en las colonias aledañas que ya están de aquel lado. Por la parte de la salud, pues nosotros lo que tenemos es ganas de vomitar y unos fuertes dolores de cabeza. Es lo que a la mayoría de aquí nos pasa. Las bombonas permanecen expuestas a altas temperaturas en la planta, que está en desuso desde 1991. Fueron colocadas ahí por la empresa gubernamental Gas Bienestar, tras canjear gratuitamente cilindros viejos o dañados por unos nuevos. En enero pasado, el gobierno de Ciudad de México informó que la estatal Pemex estaba en proceso de retirar los tanques. El riesgo que nosotros pensamos que sí llega a pasar algo, ellos dicen que no pasa nada, que es el olor normal del gas, que es el olor que es para que distingamos, pero que no tiene ningún peligro. Pero todos aquí pensamos que sí tiene cierto peligro. Entonces siempre tenemos precauciones de no prender nada así cuando huele mucho gas por el miedo a que haya una explosión. Inoloro, el gas LP, está compuesto por butano y propano. Es mezclado con mercaptano para que su olor nauseabundo permita ser detectado. Científicos señalan que el gas LP contribuye a la formación de ozono, un potente contaminante para las personas y el medio ambiente. Apuntan además que si los vecinos de la refinería perciben el olor, es porque los tanques aún tienen residuos de todos los elementos. Los bomberos de la zona reciben a diario reportes de fugas de gas, pero en realidad se trata de los cilindros. Para los vecinos, el cementerio de tanques es una bomba de tiempo.